Música Regresamos con más información, la comunidad del barrio Portales del Río se unió para realizar la pavimentación de una vía del sector, el polvo y el pantano ya no serán una problemática para estas personas. La calle pavimentada se ubica en la carrera 24A con tercera B del barrio Portales del Río. Aquí hicimos una gestión comunitaria donde cada propietario aportaba un dinero para gestionar el pavimento de este tramo, ya que por cuestiones de la administración municipal no fue posible acceder al requerimiento de la comunidad de acuerdo a como nos da la ley. Para nosotros como comunidad y para los propietarios es bastante agradante porque la verdad se quitaron muchos inconvenientes encima, el polvo, la arena, el barro, entonces esto es una situación que mejora la situación de cada persona y de cada casa. Fueron muchos años esperando la pavimentación de esta calle. A nosotros nos tocaron por el un lado nos tocó dar una cantidad y por el otro lado otra cantidad para el pavimento, algunos tuvimos que poner cemento para que no tenían plata, entonces pusieron material, el ingeniero nos colaboró en ese sentido. El hecho de que nos habían dicho varias veces que nos íbamos a pavimentar, pero hace como ya más de 10 años estamos en esa, entonces hasta tenemos una carta que nos pavimentaban en febrero y decía que teníamos que tener el cemento listo cuando ellos avisaban, pero nunca nos avisaron nada, entonces ahorita nos dijeron que no había pavimento más para nosotros, entonces nosotros nos reunimos e hicimos esto y gracias a Dios y la comunidad pues lo estamos saliendo adelante. Aún faltan algunas vías por pavimentar en ese sector. Sí, aquí faltan unos tramos por pavimentar, vamos a ver si aquí el lunes nos ponemos de acuerdo con la gente de los otros sectores que hacen falta para mirar a ver si de pronto llegamos a un feliz término y tener todo esto pavimentado ahora para diciembre si Dios quiere.